hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender a estar guardando estos archivos sh sh que te van a permitir estar instalando versiones de ios ya cuando apple las deje de firmar para aquello vamos a ocupar la última actualización de blog saber que hace un triple respaldo todo automático para ti tienes que venir a este enlace que va a estar en la descripción pinchar donde dice allá en releases y en el día en el cual se está grabando este vídeo la última versión en la 3.2.1 si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada es mucho mejor para ti te va a servir en mac os en windows y en linux y en todos los sistemas operativos se hace de la misma forma como lo vas a ver ahora la única diferencia es que en windows tienes que tener actualizada a la última versión de itunes pero no tienes que estar ocupando la versión que está en la tienda de microsoft sino que tienes que seguir bajando en este enlace que va a estar en la descripción y ahí está para windows luego simplemente tiene que estar pinchando acá en este botón azul esperar a que termine la descarga de itunes y luego que lo hayas instalado te vas a estar dirigiendo a descargar e instalar blog saber que es lo que vamos a hacer ahora entonces pinchamos acá para descargar esta versión son solamente unos 40 megabytes una vez que ya lo tengas vamos a venir acá entonces hacer su instalación le hacemos clic con el botón derecho del mouse lo ejecutamos como administrador ya que vamos a tener la opción para estarlo instalando y que añada en nuestro escritorio un acceso directo también puedo estar corriendo la versión portable de este programa pero si es tu computador dale a la instalación completa nada más le das a james ahora en instalar y va a hacer todo esto sumamente rápido una vez que ya haya terminado vamos a presionar acá en el botón de finish y va a estar abriendo automáticamente esta herramienta y desde ahora en adelante el tutorial lo vamos a dividir en dos partes esta primera es para dispositivos que tienen un procesador a 11 o inferior es decir desde un iphone 10 un iphone x iphone 8 8 plus hacia abajo cualquiera de los que estás viendo allí en pantalla si tienes uno de estos equipos tiene que estar ingresando el lecid de tu dispositivo si es que no lo llegas a conocer este número único simplemente presiona acá en red from device y va a estar obteniendo toda esta información por ti tal como lo puedes ver acá ya lo ha detectado todo ya que ya aparece por defecto marcados que se estén guardando todos los sh sh de las versiones oficiales de ios que se están firmando al día de hoy también te recomiendo que estés marcando acá la casilla de las betas luego tenemos que estar seleccionando la carpeta donde se van a estar guardando los sh sh para aquello te recomiendo que lo hagas en el escritorio o en alguna carpeta de tu confianza crees entonces una para que los puedas guardar seguros en ese lugar luego venimos acá en este botón para estarla seleccionando y una vez que ya la tengamos ahora sí podemos continuar tenemos que venir ahora último a marcar estas últimas dos opciones para que los sh sh no solamente se guarden en tu computador sino que también en estas nubes que son absolutamente gratuitas las de ts saber y también la de sh sh punto host ahora simplemente tienes que presionar allí en el botón de go y va a empezar ahora a guardar los sh sh de las versiones que se están firmando actualmente y de las betas tanto en tu computador como también en estas nubes que indicamos hace un rato una vez que todo esto ya concluya vas a obtener el siguiente mensaje indicando que todo ha terminado de manera exitosa nos muestra la ruta donde se han guardado los sh sh también las versiones finales y las betas en donde lo ha conseguido y también nos confirma que se ha guardado en las nubes de ts saber y de sh sh punto host le damos ahora acá en aceptar y antes de desconectar nuestro dispositivo te recomiendo que presiones acá en 6 device y escribas un nombre como un perfil de este dispositivo para que luego no lo tenga que estar allí conectando al computador sino que simplemente pinchando acá y dándole a go vas a guardarlos en todos los lugares que tú quieras ahora podemos confirmar si es que estos archivos se han guardado correctamente venimos a abrir la carpeta acá en el escritorio y aquí nos van a estar apareciendo todas las versiones que se han guardado si te das cuenta en este número puedes estar identificando las versiones de ios y para reconocer una versión final como por ejemplo de una beta acá en ios 15.5 las betas usualmente siempre al final de vienen después de la versión de ios incluyen una letra en cambio este no lo tiene entonces acá podemos hablar que este es el sh sh de la versión final y esto que tienen letras al final son los de las betas y para saber si está bien guardado le haces clic con el botón derecho del mouse presionas acá en abrir con y tiene que estar escogiendo allí el blog de notas le das luego allí en aceptar y cuando abra todo este archivo tienes acá al menú de edición vas a la parte acá de buscar escriben la palabra generator le das ahí en buscar siguiente y tiene que estar bajando y si te aparecen ya estos números es porque todo se ha guardado de manera correcta esta verificación tú también la puedes estar realizando con blog saber viene saca al menú de gel de la ayuda y dice acá está revisando si es que son válidos pinchamos en ese enlace esperamos a que termine de cargar y acá nos dice que tengo que estar seleccionando el sh sh tocamos ese botón venimos a probar por ejemplo ahora con la versión beta de 15.5 le damos acá en abrir si te das cuenta ya reconoce todo de nuestro dispositivo venimos acá al captcha presionamos en no soy un robot le damos acá para que verifique este archivo esperamos a que termine de cargar y acá tenemos ya toda la información si te das cuenta no dice que el archivo es válido y también ya ha reconocido el generador que es el mismo que vimos recién allí con el blog de notas y en esta segunda parte final vamos a ver cómo lograrlo en un dispositivo que tiene un procesador a 12 o superior puede ser cualquier iphone ipod y ipad pero si hablamos de los iphones son los que estás viendo acá en pantalla partiendo desde el iphone 10 s 10 r 10 s max cualquiera de esos o alguno que sea superior lo vas a conseguir con lo que vas a ver ahora lo primero es obtener el exit recuerda que simplemente presionas acá en red from device y lo va a estar leyendo acá lo ha reconocido para este iphone 13 pro max tenemos que va a estar guardando todos los sh sh de las versiones que se están firmando incluyendo también las betas acá está la carpeta del computador donde se va a guardar y las dos nubes muy importantes de ese saber y sh sh punto host la única diferencia es que en estos dispositivos no hay que presionar de inmediato el botón go sino que se tiene que estar añadiendo el app nonce y el generator si no sabes cómo hacerlo acá el programa lo hace por ti presionas allí en red from device para que lo esté leyendo nos dice que ahora el equipo va a entrar en modo de recuperación es decir que la pantalla se va a ir a negro este proceso es absolutamente seguro no corre riesgo tu información personal simplemente aguardamos ahí está entrando en el modo de recuperación nos dice ahora que está leyendo allí el app nonce desde el dispositivo y luego añade que lo ha obtenido de manera satisfactoria y ahora está saliendo del modo de recuperación eso quiere decir que está reiniciando tu dispositivo está encendiendo de manera normal y luego que hayas desbloqueado tu dispositivo ahí lo vas a tener el app nonce y también el generator y ahora estamos listos simplemente que presionar acá en el botón de go y al igual que recién va a empezar a guardar los sh sh de todas las versiones oficiales que se estén firmando también de las betas tanto en nuestro computador como también en estas dos nubes que son sumamente importantes y luego va a aparecer esta ventana indicando que todo terminó de manera exitosa acá tenemos la ruta donde se guardaron las versiones de ios tanto las oficiales como las betas y nos confirma que también están en las nubes de ts saber y sh sh punto host le damos acá en aceptar recuerda también estar guardando este dispositivo estar creando un perfil para que luego simplemente si quieres estar guardando los de tu iphone 8 como por ejemplo sale acá pinches ahí y luego te vas cambiando de un dispositivo a otro sin la necesidad de tener que estarlos conectando a tu computador y luego puedes estar revisando los sh sh de la misma forma que lo hicimos recién estar abriendo ahora cualquiera de estos archivos haciéndole un doble clic recuerda venir acá al menú de edición darle a buscar escribir allí la palabra generator le damos en buscar siguiente y ahí lo vas a tener y si te das cuenta este número que aparece acá el f 49 es el mismo que tenemos acá en blog saber confirmando que efectivamente todo se ha guardado de manera correcta recuerda que también esta verificación lo puedes hacer utilizando la herramienta de blog saber viniendo acá a help presionamos en check for valid blogs va a cargar esta página presionamos en seleccionar el sh sh una vez que ya lo tengamos vamos a escoger por ejemplo ahora la versión beta la que tiene la letra y de 15.5 le damos acá en abrir ya ha detectado todo presionamos acá en el captcha y luego le damos acá en verificar archivo y nos va a indicar que el archivo efectivamente es válido termina también el generator en f 49 y ahora que revisamos que los archivos del computador están correctos vamos a revisar los de las nubes ahí en ts saber y en sh sh punto host tenemos que venir acá y estar seleccionando el exit le damos acá en copiar vamos a venir primero la página de ts saber y acá aparece el botón de retrieve lo vas a estar pegando entonces ahora este número de una vez que lo tengamos le damos acá en submit le damos acá en open link y van a estar cargando los sh sh que hemos guardado puedo estar ingresando por ejemplo al de 15.5 y tocando en cualquiera de estos archivos voy a estar descargando este mismo archivo que ahora yo ya tengo en mi computador y en sh sh punto host viene a ser lo mismo presionas acá en find my tiene que estar pegando acá el exit y una vez que lo tenga le das ahí para que lo esté recuperando y te van a aparecer de la siguiente manera podemos estar ingresando al de 15.5 y acá vas a tener los archivos si te das cuenta este es un poco más detallado lo dice acá tengo el f 49 el generator que es el que guardamos recién y también pinchando vas a estar obteniendo este mismo archivo que ahora tienes guardado en el computador entonces el primer respaldo es en el pc el segundo respaldo es en ts saber y el tercero en sh sh punto host y ahora te invito a que sigas explorando esta herramienta de blog saber porque trae muchísimas cosas como por ejemplo estar sacando tu dispositivo del modo de recuperación acá en la vista tú puedes incluso estar activando el modo oscuro de esta herramienta y como acá dejamos guardado el iphone 8 y el iphone 13 pro max si es que vienes acá en archivo puedes estar guardando este listado de dispositivos para luego estarlo enviando si es que tú deseas a otro computador con este archivo que se acaba de crear luego para importarlo simplemente vienes acá al menú de archivo y puedes estarlo importando con el documento que acabamos de crear también puedes estar revisando actualizaciones de este programa te recomiendo que siempre estés allí ocupando la última y también blog saber ha incluido la manera acá auto save settings para que esté generando una revisión si es que hay algún nuevo sh sh que estar guardando por ejemplo vamos a pinchar acá en el iphone 8 acá dentro del casillero va a empezar a buscarlos a continuación nos dice que está testeando el dispositivo para poder tener activa esta función en él y una vez que te mande la confirmación presionas acá en aceptar y se habilita el botón de acá para estar cambiando la frecuencia para estar revisando cada cuántos días tú quieres que esté buscando los sh sh yo te recomiendo que sea una vez a la semana es decir cada siete días aunque acá tú también vas a tener otras opciones como puedes ver le damos acá en aceptar y ahora para este dispositivo el iphone 8 semanalmente va a estar buscando tus sh sh para que simplemente tú abras el programa toques ahí en el botón de go y los vas a guardar en el computador y en ambas nubes y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero esta semana con otro vídeo chau chau